Estimadas compañeras, estimados compañeros, en representación de quienes integramos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, les entrego el abrazo fraterno y la felicitación en este día establecido para reconocer la vocación y el profesionalismo de las educadoras y los educadores. Un merecido homenaje porque han hecho suya la misión de lograr que las niñas y los niños accedan a la educación desde la primera infancia. La UNESCO define la primera infancia como un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad. Es en esa edad cuando el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esa etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. Por eso, desde el CENTE, impulsamos en 2002 y en 2019 la obligatoriedad de la educación preescolar y de la educación inicial respectivamente, aun cuando estamos en proceso de que sea una realidad para toda la niñez. El promedio de la cobertura de preescolar con los datos disponibles es del 66%. 189 mil docentes atienden 73 mil 300 escuelas. La educación inicial es un franco desafío y una imperiosa necesidad. La atención de la primera infancia no debe esperar más. Educadoras y educadores, ustedes brindan a la niñez los sólidos cimientos del desarrollo social, emocional, físico y cognitivo que se convierten en los aprendizajes para toda la vida. Ahí se inicia un trayecto que puede igualar las posibilidades en el futuro de cada niña, de cada niño. Desde ahí, luchamos por combatir las desigualdades. Hemos vencido en estos dos últimos años desafíos que pusieron a prueba nuestra capacidad de resiliencia emocional y profesional. Uno de los eventos ha sido mantener la comunicación con sus alumnos, porque ese es uno de los principios fundamentales de la educación. Compañeras y compañeros, les felicito por el esfuerzo que han realizado para mantener vivo el sistema educativo, por buscar a cada una y cada uno de sus alumnos, para abrir nuevamente a todos las puertas de las escuelas. Esa es la mejor defensa que podemos hacer de la escuela pública, porque nosotros sabemos que es el mayor patrimonio de los mexicanos y es una causa fundacional de nuestro sindicato. Con esos irrebatibles argumentos, estamos avanzando para conseguir la mejor respuesta al pliego nacional de demandas 2022, así como una reforma al sistema de pensiones que haga justicia a quienes se entregan toda su vida a forjar a México. Contamos con un presidente que ha hecho suyas nuestras necesidades. ¡Feliz Día de la Educadora! ¡Larga vida al CENTE!